Iiiiiiii Toma Diablo Pégate, 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 pégate Pégate, pégate Toma Dímelo corillo y vamos a estar jugando con Donald Trump en Mario Kart Para este video me acompaña el K-Box y hoy vamos a descubrir Quien es el verdadero Donald Trump La verdad de Donald Trump Vamos a ver quien es el verdadero Donald Trump Fight! Fight! Iiiiiiii El País de la motora Iiiiiiii Te quedaste chillado Viene, papi Tuviste las gomas que tengo aquí No me choques A ver, iiii Te veo Donald Trump Tormenta de arena Tormenta de arena Tormenta de arena Papi, Donald Trump Este esta en Alaska Estamos en Alaska Buscando votos en Alaska Eso yo no veo nada Me tropece aquí Si te alumbro No me alumbraste, viste Te alumbré, te alumbré un poquito Poquito No se ve nada No se ve nada No se ve nada para el frente Ea, rayo, queo Digo, Donald Trump Ah! Diablo, porque estoy cogiéndome toda la nieve aquí Me pasó una gatita de esta Miau, miau Una gatita No va a ser Ea, ea, Donald Trump A ver, a ver Debo traer con la banana a la gatita Yo te tengo aquí un red shell Me lo robaron, no te creo Me lo robaron Diablo Ah! El azul otra vez No! 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 Osea la madre Eso fue Pierluisi Eso fue Pierluisi Pero si Pierluisi es buena gente Ese es pana mío You know? Ah! Perdón Ese es pana mío Cómo va a ser Pierluisi Se fue Ah! Toma! Papi, me caí Toma! Me caí, me caí Y te tiro otra vez Que, que ozarte para allá Ah, no Ah! Me cagaron Diablo, me tiré por el boquete Sea la madre No puede ser Yo tengo que ganar las elecciones Tengo que ganar las elecciones Tengo que llegar a tiempo Para la conferencia de prensa No! Me cago en Ah! Hillary, te lo voy En Hillary Clinton, papi Ahora en Kamalajari Me cago en Kamalajari Eh, 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 eh Joe Biden también Eh, Donald Trump Papi Pégate, 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 pégate Pégate, pégate No estás Donald Trump, no estás FETOMA Diablo, qué estúpido, Donald Trump Ven acá No, ah, ah, ah ¿Qué? Seguro que la... No me creo Me dieron hasta con la azul Y yo no estaba en primero A ver si te doy por la verde Salte para allá, no toques Eh, a rayos Ese sí me dio Ese sí me dio De verdad Esos son los de allá Los, los, los Alajo Akbar Los sí, sí Los, los Ey, ey Ey Los, los Son los demócratas Son los demócratas Estúpidos papi Que nos quieren, nos quieren cancelar Nos quieren cancelar Imagínate No lo puedo creer Dos, dos Donald Trump gobernando O sea, la madre Me fui ¡Ah! ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? Gané, gané, gané Gané las elecciones papi Gané, gané Gané en el estado de... De Alaska Diablo, mano Necesita cambiar Cambio 6 de filtro en este banshee Vamos a buscar votos por Puerto Rico Vamos Claro, esto se parece mucho a Puerto Rico Mira, como que hay muchas cosas Y no hay nada Diablo Ey, ey Mira la tipa esta me pasó La, la ¿Cómo se llama esa? No se puede ver el nombre de ese juego ¡Ah! Y ya ¿Qué vamos? ¡Diablo! Mira, este chocándome ¿Es un Among Us? No, ese es... Eh Me va, me va como... ¿Cómo te va, cómo te va? Como con tirones, con tirones Puerto Rico Papi, Puerto Rico Es que la señal papi Liberty está malo Papi, está bien... Brother Digo Eh... Let's go Elon Musk Elon Musk Mira, si yo gano las elecciones Hay que traerle Starlink para acá Pero para todo el mundo Sí, sí Si yo gano las elecciones Voy a traer internet de caída en Puerto Rico ¡Ah! Qué tupidez me dieron con la roja ¡Toma! ¡Diablo! ¿Qué hace Snipe yo acabo de hacer? ¿Qué vos? García Padilla Los populares con la roja Digo... García Padilla Cago en la suerte que tengo ¡Sea la madre! Eso fue Biden Biden te metió el pie ¡Ah! Biden me metió el pie ¡Maldita de nada! Que me estoy cogiendo toda ¡Sea la madre! Pero tú vas primero Voy primero Voy primero pero estoy... Tengo una mala rancha papá No he parado de coger los baches De estos baches aquí ¡Sea la madre! ¡Ya te tiraron la roja! Me cago en la O ¡Me caí! ¡Uy! ¡Rayos! ¡Qué buena! El rayo casi me tumba Pero no me tumba Pero mira esta estúpida Mira chocándome ¡Quebo! ¡Serte pa allá! ¡Quebo! ¡No me tires la... ¡Hacho! ¡No seas puerco! ¡Quebo! ¡Digo Donald Trump! ¡Digo Donald Trump! ¡Quédate quieto Diddy Kong! ¡No seas con! ¡No seas con! ¡No seas con! ¡Diddy Kong! ¡No seas con! ¡Camari! ¡Ahí viene Donald Trump en el banshee! ¡Ahí viene Donald Trump en el banshee! ¡Ay! ¡El boomerang! ¡El boomerang! ¡No! Y lo que me sale son monedas ¡Sea la madre! ¡Donald Trump en el banshee! ¡Los pies! ¡No! ¡Otra vez Biden con los pies! ¡Que bojita de nada! ¡Me chocó la flor esta piraña! ¡No! ¡Que me tiró la roja! Me choca el Diddy Kong este del Kong Es que estos monos de Puerto Rico ¡Salte para allá Donald Trump! ¡Salte para allá! ¡Salte! ¡Salte Diddy Kong! ¡Le voy a tirar! ¡Le voy a tirar a Diddy Kong! ¡Le voy a tirar a Diddy Kong! ¡Yo apoya! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No! ¡Y me viene el azul a mí! ¿Qué? ¡No! ¡Vino a mí canto desgraciado! ¡Si me dio a mí el azul! ¡Tengo que ganar las elecciones! ¡Salte para allá! ¡Que yo ya gané las elecciones! ¡Que Puerto Rico es mío! ¡Toma! ¡Bomba! ¡Ya! ¡Clase esa bomba! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Qué estupidez hermano! ¡Tenemos las ratas! ¡Tenemos las ratas al frente! ¡No! ¡Verdad! ¡Mira para atrás! ¡Las ratas de New York! ¡Mira las ratitas! ¡Papi! ¡Las ratitas en Nueva York! ¡Papi! ¡Es que ese banchi está malo! ¡Ese banchi está malo! ¡Este banchi está malito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arrayo! ¡Sabele me pasó a pelo de... ¡Me dio la verde! ¡Moderfucker! ¡Ey! ¡Otra verde! ¡Yo prometo que si gano en Nueva York! ¡Ehm! ¡Voy a agrandar la estatua de la libertad! ¡Se a la madre la rata esta! ¡Mira a la ratita! ¡Le pasé a la ratita! ¡Me cago en Luigi! ¡Se a la madre! ¿Y cuáles son tus promesas Donald Trump? ¡La galleta de jengibre va al frente mío! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh my God! ¡Trek 5! ¡Ey! 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 La rata va primera. La rata va primera. La rata va primera. Si no, la azul medio. Gracias, la azul medio a mí. Me cago. Mano, esta gente tiene una puntería con la mierda verde. Mira esto. Pero ahí está gente. ¿Qué boda tú estás? ¡Ah! Si yo te... ¿Qué hay? Eh... El co-eder, el co-eder, el co-eder. ¿Qué te pasa? No, 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 no.